Retomamos la agenda deportiva, hablamos del fútbol y de la Copa Argentina y en este compacto vamos a ver el triunfo de Quilmes sobre Atlanta y el de Atlético Rafaela sobre Banfield. Estadio del Bicentenario, San Fernando del Valle de Catamarca, allí el cervecero Quilmes superó a Atlanta por la Copa Argentina. Torres en contra, de Palomita, eh. Ganó todo el gol de Atlanta luego de este centro. Pero, una falta dentro del área, provocan el minuto 27 del complemento cuando era claro dominador Quilmes de las circunstancias del juego. Este tiro desde los 12 pasos, el penal que convierte Brecht. 1-1. Otra salida en falso de Rodrigo Ginás. Otra falta dentro del área, en esta oportunidad, Jiménez. También de tiro penal, anotó el 2-1 a 10 minutos del final del partido. Se viene el segundo round entre el Chori Domínguez y Caruso Lombardi, ya que Quilmes clasificó para los octavos finales de la Copa Argentina, donde tendrá como adversario a River. En la misma jornada del estadio Bicentenario de Catamarca, Atlético Rafaela se clasificó para los octavos de final de esta Copa Argentina. Al vencer a Banfield, por 2-0, el equipo dirigido por Víctor Botaniz, luego de la renuncia del técnico de Atlético Rafaela Trullet, logró esta victoria a través de Capelino. Gol concretado a los 11 del complemento de esta manera. Y luego, falta dentro del área, Pavetti de tiro penal. Cerró el resultado. Raúl Wenzel, quien dirigió a Banfield por esta Copa Argentina, esperando al uruguayo Acevedo, puso mayoría de suplentes. Recordemos que Banfield no pasa el mejor momento futbolístico en el torneo clausura. De esta manera, luego de la falta dentro del área polémica cobrada por Flavio Márquez, se fue el partido. Ganó Rafaela, que espera rival para los octavos de la Copa Argentina. ¡Vamos!